¿Qué es el envío de los envíos en Asia? Bueno, con respecto al tema de los envíos en Asia, te soy honesto, nosotros estamos solamente concentrados en lo que es de Estados Unidos hacia afuera. Sabemos que en primer lugar es hacia México, luego Filipinas. Obviamente esos otros mercados donde nosotros todavía no tenemos la fortuna de estar presente en esos lugares todavía. Pero bueno, sí, se sabe que esos corredores han crecido bastante, especialmente en los últimos años. Para nosotros queremos seguir la tendencia, que es Filipinas y lo que es el corredor de Europa hacia lo que es Centro y Sudamérica. Yo creo que la tendencia sigue siendo hacia allá. Obviamente hay un énfasis muy fuerte en lo que es Asia, pero bueno, eso ya estamos hablando de una empresa de otro nivel que todavía no tenemos el tamaño para alcanzar esos mercados. Yo creo que como todas industrias nos tenemos que adaptar a los cambios que vienen, las tecnologías nuevas, las generaciones nuevas. No podemos pensar que siempre el pago va a ser igual, en ese caso el cash in, cash out. Tenemos que adaptarnos. Son generaciones nuevas donde se usa mucho la tecnología, lo que es el pago móvil. Y bueno, tenemos que siempre estar pendientes de lo que se ha estado utilizando en el mercado y bueno, tratar de ser innovadores y no tratar de quedarnos atrás con respecto a eso. Excelente. A la conferencia le dije, platiqué con Hugo este año excelente. Creo que la gente que ha venido este año es gente muy interesante. Son empresas muy interesantes, empresas globales. El alcance que ha tenido esto, lo que es IMTC, se me ha hecho algo excelente, lo que están haciendo para la industria. Bueno, y para nosotros es indispensable estar presente en ese tipo de eventos. El venir aquí es conocer obviamente a diferentes pagadores, diferentes empresas, diferentes tecnologías. Y bueno, siempre como platicamos antes, hay que estar encima de todas las tendencias y no quedarte atrás. Bueno, como siempre la gente, ver las mismas caras de todos los años, el salir, el disfrutar, el ir a convivir, tomar unas bebidas. Obviamente en mangos es siempre parte del viaje a IMTC, que se me hace una excelente idea para que todos nos podamos olvidar un poquito de los negocios y divertir. Es una excelente forma de conocer a gente dentro de la misma conferencia.